Música Hola a todos, soy Lucas Migos con una nueva serie en la que os voy a explicar como empecé en Minecraft y cuáles fueron mis primeras impresiones Ya sé que de eso hace mucho tiempo, cuando en aquellos momentos todavía no existía el canal, mi canal empezó a partir de la versión final de Minecraft Como veis aquí estoy en la beta 1.8.1, pero bueno, que os voy a explicar como fue mi inicio en Minecraft y vamos allá La primera vez que vi en Minecraft fue buscando por internet juegos y de repente en Youtube vi un gameplay de un juego Que era tipo de aventura, bueno obviamente ya sabéis que es Minecraft, porque eso os estoy contando Y vi un juego de aventuras que era de ir de mina y todo eso, pero al principio no le tomé mucha importancia Meses más tarde, en junio del 2011 creo que fue, bueno, Aaron me dijo que había visto ese juego por internet y que le interesaba ese juego Y que si sabía yo si podía conseguirlo de alguna manera Y yo le dije, pues que no lo sabía, más tarde él averiguó y me dijo que había un Minecraft no premium Y claro, yo no iba a pagar 20€ por un juego que no conocía, entonces dije, pues bueno, voy a probarlo Le doy una oportunidad y ya si me gusta, pues ya haré, ¿no? Entonces, así conocí Minecraft, luego más tarde, bueno, un momentito Luego más tarde, empecé a crear mundos, yo no sabía hacer nada, solo sabía hacerme una mesa de crafteo y coger madera y construir Y ya está, no sabía ni que había minas, ni que había picos, ni nada Lo primero que hice en mi primer mundo fue intentar, bueno, y sí, y hacer una cama Lo primero que hice fue intentar sobrevivir una noche, pero para solo eso, estuve 5 mundos y no lo conseguí Y yo le decía a Aaron, pues que más podía hacer Y él me decía que todavía me quedaba mucho para conseguir lo siguiente que necesitaba Pero bueno, yo seguía por ahí Y entonces cuando oí lo de que se podía minar y descubrí que existían los picos Porque al principio yo creía que todo se picaba con la mano Cuando descubrí que existían los picos, pues me creé un nuevo mundo, que fue este Y lo dije, cuando lo creé, pues voy a, este mundo lo dedicaría a minar Como veis aquí, esta estructura no os parece un poquito rara A partir de aquí no Esto si os parece un poco raro es porque esto estaba generado naturalmente Y yo lo planeé y construí aquí mi primera casa del mundo de tierra A partir de ahí, pues dije, bueno, para refugiarme en los zombies porque no tenía madera Entonces dije, pues voy a, voy a minar Y entonces la primera mina que hice empezaba, los jugadores 2x2 empezaba en esto En esta puerta empezaba la mina Y aquí pues me hice esto y no encontraba nada Entonces seguí cavando, seguí cavando Pero al final lo hice mi otra casa y casa central de una vez Así que así fue, yo no sabía que existían ni mods, ni texture packs, ni nada Porque yo los texture packs los veía por ahí pero no, creía que eran modificaciones pero raras y algo así O conceptos o algo así, pero bueno Y esto fue la mina, entonces lo primero que hice en este mundo fue esa casa Luego esto y ahora veréis el sistema de cuevas que me hice por aquí Bueno, esto simplemente es una pasarela a la otra Mirad, yo me hice por aquí un sistema de cuevas Aquí bajamos más abajo Por aquí tengo, ahí es cuando descubrí las antorchas de resto Por aquí tengo una pasarela, un montón, pero un montón de pasarelas Porque, claro, yo decía, pues si solo sé construir Y ir a la mina donde no encuentro nada Pues voy y por lo menos hago algo Entonces me puse ahí a construir Hice esta cosa de varias plantas Y todo esto en la 1.7.3 El motivo que esté en la 1.8.1 es que Yo actualice el mundo en su día Y lo que pasaba es que Si lo ponía en la 1.7.3 al abrir algunos cofres Minecraft crasheaba Bueno, como veis aparezco aquí otra vez en otra puerta Y esto es esta casa Aquí es donde empecé a probar varios mods El primer mod que probé de todo Minecraft fue el Too Many Y el Single Player Commands Cuando descubrí el Too Many fue la revolución Mirad, mirad lo que tengo por aquí Cuando descubrí el Too Many Mirad todo lo que tengo aquí cogido el Too Many Todo esto está cogido el Too Many Vamos, todos estos bloques de diamantes del Too Many Los respawns Entonces cuando descubrí el Too Many Me volví loco porque yo digo Pues me cojo las cosas Y ya está, no tiene más Y esos son los primeros mods que instale A partir de ahí Como en el Too Many Me aparecían todos los objetos de Minecraft Que yo desconocía Yo decía Mira un tocadiscos, semillas Bueno Pues entonces en vez de hacer Varias cosas como por ejemplo esta Me dice aquí Mi primer huerto de toda la historia de Minecraft fue ese Luego puertas con pistones Que vi en tutoriales de internet Y esto fue mi montaña rusa Que por cierto Fue muy cortita y muy sencilla Y bueno aquí tenéis Obviamente esto está hecho con Too Many Aquí en este mundo Naturalmente no encontré ni un solo diamante Y bueno aquí arriba Tengo mi pasarela que va por aquí Y simplemente tenéis esa casita de ahí Aparte Que por esta montaña me hice algo Pero no me acuerdo Es que lo oculté o algo así Y no me acuerdo ahora donde está la entrada Pero me hice algo por aquí A ver si puedo conseguir entrar por aquí detrás Que creo que me hice una ventanica ese sitio por aquí Pues nada No nos quedaremos con la intriga Y bueno aquí como veis llegan las pasarelas Vamos a entrar Ahí como veis llegan las pasarelas Y me deja aquí una vaca encerrada Y eso es lo que tengo por aquí También me estoy dando cuenta Que el Minecraft en estas antiguas versiones Iba muchísimo más rápido Como veis ahora Bueno ahora no porque obviamente el fras me limita a los FPS Pero antes me iba a 300 en esta versión sin grabar Y en el Minecraft normal a lo mejor me llega como muchísimo a 150 Es claro supongo que al añadir más cosas pues han necesitado Bueno no han necesitado Se han visto obligados a recibir el rendimiento Y también bueno esto lo descubrí en la nueva versión Era 1.8 Y eso hice Luego más tarde descubrí el mod Ah no en el single player command Sabía un comando que te decía las cuevas Entonces yo busqué cuevas Y esta fue una casita que me hice Y aquí pues descubrí mi primera cueva de lava Y yo estaba ahí súper alucinado con la cueva de lava Entonces pues dije pues voy a acabar Y vamos a... Vale como iba diciendo Yo estaba súper alucinado aquí con la cueva de lava Y entonces pues dije pues voy a bajar Y hago aquí una escalerica Ahora hoy en día encuentro cuevas de lava Y digo pues vaya asco ¿no? No tiene nada, no tiene nada Lo mucho que puedo encontrar ahí es diamante Pero que en sí las cuevas no tienen ningún valor para mí Así que pues ahora lo ignoro Ahí tapé unas calabazas un día que me aburría Y ya está Luego hice este sistema Pero nada Ahí es cuando empecé a descubrir un poco de puertas de metal Y todo ese rollo Pero bueno Este fue mi primer mundo Este archivo lo conservo Desde hace uno o dos años Es la verdad Uno de mis archivos de Minecraft más preciados Hay mundos más nuevos que he borrado Pero bueno Este la verdad que lo conservo mucho Muchísimo Porque lo he traspasado ya dos ordenadores más para adelante Y la verdad que me recuerda cuando empecé en Minecraft Y eso está muy bien Haré más capítulos sobre esto Porque me gusta luego ahora acordarme de cómo empecé en Minecraft Y ver que como todo ha cambiado Y ahora pues me entero muchísimo más de estas cosas Y bueno Espero que os haya gustado Le doy a favoritos Y pues subiré otro capítulo de estos Porque es que Ahora volveré a ver esto Y recordar cuando lo construí Pues está bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!